La FIFA anuncia su nuevo juego de fútbol tras romper el acuerdo con EA, aunque no es lo que esperas. El divorcio entre EA y la FIFA ha sido uno de los más sonados de los últimos años, ya que no solo estamos hablando del fin de una asociación veterana en la industria de los videojuegos, sino que esto suponía que los FIFA, una franquicia que vendía millones de forma anual, tendría que dejar de lanzarse al mercado tal y como lo conocíamos. La solución ante estos problemas por parte de EA fue crear su propio juego de fútbol, o más bien cambiarle el nombre al que estaban haciendo hasta ese momento, ya que así fue como nació EA Sports FC, cuya edición de 2025 ha recibido recientemente su quinta actualización, a la par que cuenta con toda clase de contenido que va desde partidos trepidantes hasta estudios que muestran cuál es el equipo más popular del mundo. Ahora bien, esto también implicó que la FIFA como organismo futbolístico no se iba a quedar de brazos cruzados, razón por la cual anunciaron en su momento que relanzarían juegos con su nombre en el futuro, y pese a que todo el mundo pensaba que 2K tenía todas las papeletas, finalmente se ha confirmado que se han aliado con el desarrollador Mythical Games para poder crear FIFA Rivals un nuevo juego de fútbol para dispositivos móviles. En ese sentido, ha sorprendido que no sea un juego para consolas, pero la realidad es que tal y como está el mercado, parece lógico que la FIFA haya querido dar el salto a este formato, en cualquier caso hay que decir que FIFA Rivals se lanzará en el verano de 2025 para iOS y Android, como una especie de versión de fútbol de NFL Rivals. Asimismo, se ha confirmado que FIFA Rivals será gratuito y contará con microtransacciones dentro del propio juego, razón por la cual parece que la FIFA ha querido buscar otro mercado. Eso sí, no se puede descartar que con esto ya se den por satisfechos, ya que el lanzamiento de este videojuego no evita que pueda haber otro FIFA en desarrollo para consolas, el tiempo dirá que termina pasando. Bueno amigos, quien te habla, John López, somos CDB Play, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!